Tú sabes, papi, toco el príncipe, con mi hermano, mola, no hay break. Tú sabes cómo es esto, lo duro en el rato, ¿viste? Nosotros somos los mejores, ustedes son una chorra de hombros, esa una mierda. Yo con la mocha y con el hacha, sin tanto esfuerzo yo matarte a cucaracha. Yo no creo en amenaza, porque aquí molan los music, los caballos son de raza. Este punto se te vira, es un traidor, un mal amigo, parece mentira. No me soporta, no me respira. Habla de mí por la red y los cañones se le viran. Este mongo está quemado, te lo juro me lo fumo como un blanquemao. Tú sabes que te escribí por privado, to' haciéndote la infancia cuando estaba dichabao. Cogiendo los dos alipandar, tú no tienes historia, nadie te va a recordar. Yo te vine a justiciar, ya que tú eres el vocero de la unidad militar. Suenan las alamas, tú dices que eres rapero, pero pa' que lama? Cogelo con cama, si llegó tu día, tareco, llegó tu karma. Desesperante como el ama, tú vienes de Oriente, yo vengo de Cinco Pamas. No te arrasca que no es sanar, tu página es un descaro como el periódico grama. Tú eres rosita, Forné, y anda protegiendo el escuadrón de Che. Es una sola, con esta te despingué. El negro de la lisa, romerío, solta fue. Está restándole punto a la gente de tu religión y netero de obispos. Tú eres del montón, cuente tus videos, cheo, llega el cuarto del millón. Mediocre de quinto piso, andas en modo panteón. Date un tiro y muere lejos aquí, te dejo las flores. Ser agradecido es el más grande de los valores. Fingidor de conducta, cabecilla de impostores. Ni youtuber ni en sí, ¿quiénes fueron tus profesores? Sigue haciéndote víctima, víctima, víctima. Ve y cambiaste la íntima, íntima, íntima. Sigue haciéndote víctima, víctima, víctima. Ve y cambiaste la íntima, íntima, íntima. La peor tiradera de género hecha por ti. Retrasado mental, infeliz, desde el inicio te mordí. Maestro, bolen, nieve, Penny, Miguelito, Kuní. Pero tú, tú tienes culo de este ancho así. Está muy fácil, si aprieto mucho te lastimo. Cochino, cretino, es que tengo un estilo fino. Ando como el ecua, abriendo los caminos. Batazo profundo al fondo, pa' fuera del latino. Una tortuga desafiando Sain Bolt. Con ese flor del año uno mira, por favor. Tú no cantaste en tu escuela, ni el día del profesor. Si sigues cantando así, ahorita llega el Interpol. Te puse bafle en vivo y en directo. Saqué mi cuenta y fue lo más correcto. Sigue escuchando lo que te dice ese muerto. Yo escribí la tiza y cogí el aeropuerto. El problema es que la envidia es mucha. Y tú no cantas ni en la ducha. Ándalo, mara, zapatrucha. Si quieres critica, pero primero escucha. Te encendí la planta por falta de respeto. Critica lo que quieras, pero yo te hablo concreto. Te quedaste en shock, dijiste en agua que se... Sigui, muy bien, tiempo, nula, muerte de cabotagres. Sigue haciéndote víctima, víctima, víctima. Ve y cambiaste la íntima, íntima, íntima. Sigue haciéndote víctima, víctima, víctima. Ve y cambiaste la íntima, íntima, íntima. Es compositor cubano que nació en Romerillo, en La Habana Que a los 8 años estudiaba música, percusión, canto y piano Que a los 18 años inició profesionalmente Y quedó más que una voz baja Los barrí a los dos, por mal tiempo Y estoy esperando, te estoy esperando para decirle a Hombre de Abarrer